Me está dando hambre. Por favor, Nisael. En nuestra situación, cuando estoy nervioso me da más hambre. Yo no tengo la culpa. ¿Será que nos van a matar? Seguramente. Pero Jeremías, que nos entregó a ellos, él no va a morir. Será llevado por los babilonios. No sabes lo que dices. Yo no quiero morir. Ya le pedí perdón a Dios. Pedir perdón sin arrepentirse no te salvará. Lo que cuentas son las acciones, no las palabras. Miren. Serrano que buscó todos los hombres. ¡Qué hombre tan temible! Así que este es el templo del Dios de los hebreos. Es el único Dios. Traigan todos los objetos de oro que encuentren. Son sagrados. No puede llevárselos de aquí. Por favor, señor, no lo mate. Es un profeta. Profeta. Él habla con Dios. Apártate. No ensucie su espada por tan poco, mi rey. Tendré el placer de hacerlo por usted. No harás nada, joven. Puedo saber lo que tu Dios dice. El señor de los ejércitos dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dominará a Judá por muchos años. No mataremos a un hombre que escucha a un dios que predice la victoria de Babilonia. No te dije que era un traidor. Ordene a los guardias que tomen todos los objetos de valor. ¿Entramos al templo, soberano? Debe haber más tesoros ahí. La victoria ya es nuestra. No molestaremos a la divinidad de los hebreos. Por lo menos, mientras respeten el acuerdo firmado. Escoge a los nobles y a otros que consideres útiles. Estamos de partida. Sí, soberano. ¿Y a quiénes nos llevaremos, señor? ¡Nabucodonosor es una bestia salvaje! ¿Cómo cree que pagaremos un tributo tan absurdo? Es más alto que el exigido por el faraón Necao. Yo le advertí que los babilonios se volvieron más fuertes después de la alianza con los medos. ¡Basta! ¡Ya sellé ese pacto infame! ¡No me tortures con tus sermones! ¿Nesta y mi hijo dónde están? La reina encerró a Joaquín en su cuarto y ella en sus aposentos. Avísales de lo ocurrido. Sí, señor. Piensa en el lado bueno, hermano. Al menos no se llevaron prisioneros de la familia real. Seguramente otras familias de Judá no serán tan afortunadas. Con permiso, mi reina. ¿Entonces ya terminó? Sí, señora. ¡Ay! Por fin no resistí a seguir encerrada en este cuarto. Pero, mi soberana, el rey fue obligado a hacer un rato. ¡Espera, EBD! ¿Qué estás diciendo? Los babilonios ya se fueron. Sí, mi reina, pero exigieron un tributo. Deja los asuntos políticos para mi marido. Lo importante es que estamos libres. ¿Usted no quiere saber? Mientras menos sepa, mejor. Mi cabeza está que arde con esos asuntos. Si así lo prefiere. ¡Ah! Ve a abrir el cuarto de Joaquín. Sí, señora. Y pregúntale si no quiere dar un paseo. Un poco de aire puro es todo lo que necesitamos para olvidarnos de esta tormenta. ¡Ah! 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 Amén. ¡Joanna! ¡Todos ustedes son unos cobardes, saqueando nuestras casas como bandidos! ¡No me atraparán! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Venga! Jeremías, ¿no hay como impedir que se los lleven? Si Dios lo permitió, es porque es lo mejor para ellos, Baruc. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Será que nos van a matar? Si esa fuera su intención, ya nos hubieran matado. Soy rico. Puedo comprar mi libertad. Déjame regresar a mi casa. Te pago muy bien. Eres joven y sabrás aprovechar lo que te ofrezco. ¿Alguien más quiere pagar para que traicione a mi rey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zach! ¿Padre? ¿Intentó huir? Si ese fuera el caso, sería honroso, señor. El muy cobarde me ofreció monedas de plata para dejarlo ir. La próxima vez no matense a un hombre rico sin antes saber todo lo que posee. Toma las monedas y vámonos. Sí, señor. Disculpe la intromisión, señor. Pero ¿hacia dónde nos llevarán? A Babilonia. Serán nuestros prisioneros. No pueden hacer eso. Calma, Sarías. ¡No quiero dejar Jerusalén! ¡Tengo familia! ¡No quiero irme de aquí! ¡Yo no voy! ¡No quiero irme de aquí! ¿Vas a matar a todos, Nebu Saradán? Disculpe, general. No me contuve. Vámonos antes de que no queden prisioneros. Sí, señor. ¡No vamos, Nebu Saradán! ¡No quiero irme! No, 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 no. No, no, no. Joana, ¿qué fue lo que pasó? Mis padres, ellos. Por favor, ayúdenme. Tranquilo. Por favor, ayúdenme. Atacaron la ciudad con furia, como Jeremías dijo que sería. ¿Cuántas vidas se habrán perdido? Nuestro futuro parece sombrío, pero viendo la plaza devastada, parece que somos afortunados. ¿Qué será de nuestros padres y hermanos? Ellos estarán seguros. ¡Caminen! ¡El camino es muy largo! ¡Gracias! 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 ¡Ven más rápido! ¡Después de tanto tiempo de espera, ya podemos volver a nuestra casa! ¡Vencimos! ¡Sí! ¿Puedo creerlo? Puede salir, Fasú. No hay nadie más en la calle. ¿Habrán matado a la niña también? Probablemente. Tan joven, pero ya perdida. Abusiva, maleducada, pecadora. No valía nada. Estoy preocupado por el templo. Espero que no se hayan robado nada. Vamos. ¡Vamos para allá! ¡Avení Adonai! Jerusalén se convirtió en viuda. La que era grande entre las naciones. Lloró amargamente. Sus lágrimas corren sin parar. Todos sus amigos se volvieron sus enemigos. Habla conmigo, ¿no? ¿As extensas de disponibilidad? ¿Para qué nos llevan? ¿Qué más quieren? No sé, pero si quisieran matarnos ya lo hubieran hecho. No se tomarían la molestia de llevarnos hasta Babilonia. A menos que pretendan sacrificar a nuestra gente como carneros, a un falso Dios. No pude despedirme de mi madre. Dejé de asustarnos, Misael. Yo también estoy nervioso. No creo que nuestro futuro sea próspero. Nunca es próspero, y menos para un esclavo. No se desanimen. Estamos vivos. Cuando muchos perecieron, tenemos conocimientos y fuerza. Sabremos cómo comportarnos en Babilonia. Dios está viendo por nosotros. Ya no estoy tan seguro. Parece que estamos caminando rumbo a la muerte. Si es la voluntad del Señor, así será. Debemos preocuparnos y no desviarnos del camino que Dios nos enseñó, y estaremos bien, amigos. Confía en ello. Acuérdate, Jerusalén. Los días de aflicción y desesperación llegaron. Los enemigos triunfan por culpa de sus pecados. Sus hijos son llevados en cautiverio. Llevados por el enemigo. Jerusalén pecó gravemente. Por eso se volvió herrante. Todos los que la honraban ahora la desprecian. Los llorados por el enemigo. Los alegría. Los alegría. Los alegría. ¡Venme, señor! ¡Mira mi aflicción! Porque el enemigo extendió su mano sobre todas las cosas más preciadas de mi tierra. ¡Cínico! ¿Crees que convences a alguien con esas lágrimas? ¿Crees que logras engañar al señor? Todos saben cómo deseabas que esta invasión ocurriese. ¡Mira lo que quedó de nuestro pueblo! ¡Pobre Jerusalén! ¡Fue maldecida por ti, no por Dios! Ustedes, autoridades, griten. Ustedes que guían el rebaño de mi pueblo, griten muy alto, lloren y arrueden en el polvo. Llegó la hora en que serán muertos. Ustedes caerán muertos como si fueran los carneros que ustedes mismos sacrifican. ¿Me estás amenazando, maldito? Los líderes del pueblo no escaparán ni se salvarán. Ellos gritan y gimen de aflicción, pues la nación fue destruida. ¡Devastaron sus tierras llenas de paz! ¡Estás deseando la muerte de nuestro rey! Dios ha de castigar a este falso profeta. Dios abandonó a su pueblo como el león abandona su cueva. Los horrores de la guerra transformarán el país entero en un desierto. Están llevándose muchos prisioneros, padre. Es una tristeza, pero les confieso que me siento aliviado de que estén aquí vivos. Eliakim, nuestro rey que se mostró cobarde, decidió mostrar ahora su inútil rabia. Pueden irse. Puedes irte por ahí, ensuciando tus pies de polvo. ¡No me interesa! ¡Quiero ese informe mañana! La destrucción fue grande. No podemos contabilizar los daños de la ciudad en un día. Los comercios, las casas, deben haber sido saqueadas. Quiero saber los daños que me afectan. Y me importa poco si robaron esto o aquello. Lo que interesa es saber cuánto debemos gastar para reconstruir lo que fue destruido. Si me permite, señor. La ciudad entera es responsabilidad del rey. No te aproveches de la situación para criticarme. Yo sé muy bien lo que estás pensando. Estoy pensando en el bien de sus súbditos. Le está picando la lengua para decirme. Jeremías tenía razón. Intenté advertirle, Soberano. Equivocado no estaba. ¡Basta! Mejor tranquilízate. Realizaré el informe y cuidaré personalmente de ello. Quiero a los sobrevivientes ayudando en la reconstrucción de la ciudad. Muchos están de luto. Ellos deben sepultar a sus muertos. ¡Que los entierren y se pongan a trabajar! ¡Los vivos son los que nos ayudarán a pagar los impuestos de aquel maldito Nabucodonosor! Debe decirle a mi madre que ya no soy un niño. Me encerró en mi cuarto durante la invasión. Si ya no eres un niño, respeta a tu padre y a tu rey. No me hables de esa forma. No quise faltarle al respeto. Es que estoy ansioso por cómo terminó todo. El Soberano se tuvo que rendir para que más vidas no tuvieran que ser sacrificadas. ¿Y ahora, padre? ¿Qué pasará? Es mejor que platiques con tu padre en otro momento, Joaquín. Padre, ¿Suriel y yo podemos salir a ver la ciudad? Los siervos dicen que hay mucha gente muerta por las calles. Quédense en el palacio y vayan a sus aposentos. ¿Tienes idea de cómo vamos a pagar los tributos exigidos por Nabucodonosor? ¡Ay, ay! ¡Me duele! ¡Ay, me lastimas! ¡Espera! Tal vez así aprendas a obedecer. ¡Ah! ¡Pero ella es mi amiga! ¡Ey, ya no es tu amiga! ¡Tú no tienes amigos! ¿Sabes a quién tienes? ¡A ti mismo! ¡Sólo cuentas con eso! Pero, Joana estaba... Cierra la boca y escucha. Te lo digo por tu bien. Es mi obligación como padre. Escúchame, la vida es así. Cada quien ve por sí. No cuentes con nadie cuando necesites ayuda. Y piensa en ti antes que nada. Esa es la regla de oro de la supervivencia. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Por lo menos los miserables no tocaron el taller. Ahora ve a prender el fuego. Y no salgas de aquí antes de terminar el pedido. Eso no puede esperar. Hay personas necesitando... No puede esperar. Tengo que repetirte todo de nuevo. Que los otros se cuiden. Nosotros tenemos que trabajar para el sustento de la familia. Ahora voy a la casa a tranquilizar a tu madre. Y cuando regrese, si tú no estás aquí, te busco. Y quemo tus manos en el horno. No estoy bromeando. ¿Cómo es que nadie impidiera que esos salvajes se llevaran nuestros objetos sagrados? Por la cantidad de muertos, yo creo que sí intentaron ayudar, sacerdote. Cobardes. Si hubiera estado aquí, jamás habría permitido que esos babilonios hubieran puesto un solo dedo en los tesoros del templo. ¿Cómo fuiste capaz de negar cobijo a una familia? ¿De qué estás hablando? De Efraín y Marta. Los padres de Johanna fueron asesinados en frente de tu casa. Después de que le cerraste la puerta. Después de que tú, cobarde y egoístamente, te negaste a cobijarlos. Lo que me faltaba. Ahora soy culpado por la muerte que provocaron los babilonios. ¡Por las muertes de Efraín y Marta! ¡Eres culpable! ¡Sí, Fasor! Pudiste salvarlos como te salvaste. ¡Sí, a ti mismo! ¿No se te pone la cara roja de vergüenza por un acto tan milfasur? Dejar a una niña sola al lado de sus padres asesinados. ¿Ella sobrevivió? Sí, no gracias a ti. Está en mi casa, bajo mi protección. Pues sabe que esa semilla del mal solo traerá desgracia a tu familia. Aquel rostro inocente no me engaña. Yo veo al demonio actuando a través de ella. Tú no ves nada, Fasor. Apenas puedes ver las leyes que clamas defender. Tú también, Ananias. ¿Qué fue lo que hice? ¡Lo que no hiciste! Tienes la obligación de defenderme. Ayúdame a arreglar todo y sin nada de pereza, ya que Dios te está observando. Será la última vez que veamos Jerusalén. ¿Regresaremos algún día? Solo Dios conoce la respuesta. Solo Dios conoce la respuesta. ¡Shalom! 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 La señora Elana me pidió que le trajera estos panes. Agradecele en mi nombre. Estoy muy feliz de que haya sido recibida por esa bella familia. ¿Cómo estás, querida? Yo... Yo estoy... Estoy bien. Quiero decir... Triste, ¿verdad? Busca consuelo en Dios y lo encontrarás. Tu pérdida fue muy grande, pero él te ayudará a superar el dolor. Usted también debe estar sintiendo mucho la falta de Abel. Es una falta enorme. Gigantesca. Pero estoy preocupada por tu amigo. Asher no consigue aceptar la muerte de su hermano. ¿En dónde está? En la terraza. Es donde pasa la mayor parte del tiempo. ¿Nosotros podemos ir allá? Claro. Claro. ¿Vamos? Vamos. Asher. Tiene mucho tiempo que no te vemos. Pensé que... Tal vez quieras ir a la plaza un rato. ¿Qué tal si ponemos grasa en la escalera del palacio? Solo para ver caer a alguien. ¡Zack! Es muy gracioso. No digas que no. Estoy queriendo animar a nuestro amigo. ¿Qué tienes en la mano? Es la punta de la flecha que mató a Abel. Yo prometo usarla un día para vengar a mi hermano. Lo harás. Asher, la venganza no va a traer a Abel de vuelta. Sí. ¿Quién lo va a traer? ¿Dios? Si te quieres vengar. Tienes que prepararte para eso. Y no vas a ser sentado aquí en la terraza. Llegamos. Llegamos. La gloria de Mesopotamia. El portal de los dioses. Esa es mi Babilonia. Ciudad igual no hay, señor. ¡Ya! ¡Ya! Vean aquello. Vean. No aguanto más esta carruza. Gracias a Dios falta poco. Es tan grandiosa como escuchamos. Y tan bella como te mire. Bella, grandiosa, llena de misterios. Y con peligros para nosotros seguramente. Mi soberana, traigo excelentes noticias. Realmente necesito algo que me alegre, Aspenaz. Los sentinelas avisaron que el rey está llegando a la ciudad. ¡Eso es maravilloso! Mi esposo, de vuelta. No dará tiempo de prepararlo todo. Solo un banquete. Bebidas. Música. Lo más importante es que mi reina está bellísima y radiante. Tienes razón. Manda preparar mi vestido de seda. ¡Claro que sí! Ella no haría eso. ¿Por qué pondría orines de caballo en tu baño? Porque eres vengativa. Estás enojada porque el sacerdote no pudo hacer la fórmula excéntrica que le pediste. ¿Crees que me tomaría la molestia de esperar a que un caballo orinara? Lo creo. ¡Cállense! ¡Dejen de pelear! Su padre está llegando a la ciudad y yo quiero a la familia en paz. ¡Y feliz! ¿Comprendieron? ¿Será que mi padre me ha traído muchos regalos? Aspenaz, manda hacer un banquete digno de los dioses. Prepara mi vestido de seda y mis aretes de lapislázuli. Y ustedes a bañarse y a vestirse adecuadamente para recibir a su padre. Pero no puedo entrar a la tina de baño con orines de caballo. ¡Gracias! 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 según los babilonios. Esas son tonterías, Misael. No son puertas las que llevan al lugar de los tormentos después de la muerte. Es la falta de fe. Misael. ¿Cuánto tardan? El cortejo debe estar cerca, señora. Misael. ¿Cuánta falta me hiciste? No más que a mí, mi amor. Mis felicitaciones por otra victoria, padre. Gracias, Nito Cris. Feliz de verlo de nuevo, padre. También estoy feliz por verlos. ¿Mi primogénito no le rinde homenaje a su padre? Felicitaciones. Un día tú estarás comandando este poderoso ejército y sabrás lo que es entrar a la ciudad siendo saludado por tu pueblo. ¡Viva el rey! Nuestras sufriendas y sacrificios le dieron protección a nuestro rey, el favorito de Nebo. El gran señor Marduk nunca me abandonó. Estoy feliz de que los dioses lo guiaran a esta victoria, mi señor. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Pueblo de Babilonia! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Una vez más demostramos que somos el reino más poderoso que el mundo vio y verá. Jerusalén cayó a nuestros pies. Con la protección de Marduk e Ishtar, vencimos. No hay enemigo que no tema a nuestra espada. Y aquellos que nos traicionen, les haremos pagar con sangre. ¡Que viva el rey! 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 Trajimos reliquias del templo del dios de los hebreos. Escuché decir que ellos poseen muchos objetos de oro. General, tráigalos. Sí, soberano. Siento como si estuvieran cargando pedazos de mí. Estos y todos los demás objetos permanecerán en el templo del gran señor Mardum. Siento como si estuvieran cargando pedazos de mí. Ahora ve con los oficiales. Llevarán a los prisioneros para clasificarlos. Pensé que serían colocados en la reforma del templo, señor. Algunos sí, pero otros, los que sean útiles, servirán al rey. Aspen A es el responsable de hacer esa selección. Ahora ve. Sí, señor. Por cierto, búscame más tarde. Te voy a enseñar cómo se celebra una victoria. Sí, señor. Soldado. Llevemos a los cautivos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Parece que todo lo que quieren las personas es olvidar lo ocurrido. Como si fingiera agradar a Dios fuera suficiente. Esto no está terminando. Está apenas comenzando, Mamek. Desgraciadamente. Iré adentro para ver si encuentro al sacerdote Sadovro. ¡Muévanse! ¿Usted sabe quién soy? El príncipe Joaquín, hijo del rey Iriaquín, el rey que se apartó de las leyes de Dios. ¿Por qué dice eso? ¿No fue mi padre quien invadió la ciudad, saqueó el templo, ni mató a nuestro pueblo? Le dije a tu padre todo lo que Dios me ordenó que le dijera. El Señor dijo que si no actuaba como un rey justo, librando al pueblo de la opresión, cuidando del huérfano y de la viuda, sin usar la violencia ni derramar sangre inocente, Jerusalén y toda Judá pagarían por sus errores. Y no me escuchó. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios realmente le dijo esas cosas? Con la fe. Solo ella es capaz de hacernos ver la verdad. Mi padre es un hombre de fe. ¿Quién adora a otros dioses y no actúa conforme a la ley de Moisés? No es un hombre de fe. La fe solo tiene un Dios. Usted no está siendo justo. Joaquín. El Señor me dice que tu madre y tú serán llevados por las manos de Nabucodonosor para Babilonia y nunca más pisarán esta tierra. Tú y tu madre morirán en tierra extranjera en principio. No. No, Nabucodonosor. Ya consiguió lo que quería. No volverá. Él volverá. Y te llevará a ti y a tu madre.